Proveniente del universo 450, de un planeta llamado Music Land, planeta en donde la música predomina hasta en la forma de vida de los que nacen y viven ahí, se dice que este ser fue desterrado de su planeta natal por comenzar a expresar música no comprensible para los oídos de su raza, es por ello que fue enviado al planeta tierra, un lugar donde hasta seres como el faraón Lockshady podían ganar fama con sus composiciones. Cuando Rodnieco llegó al planeta tierra, al instante comenzó a componer música con facilidad, dejando fascinado a sus compañeros por su habilidad para la música y melodía, tanto que al cabo de unos años este comenzaría a ganar fama y también detractores en el planeta tierra. Mientras su fama crecía, muchas bandas y páginas de internet comenzaron a juzgar su estilo de música y a hacerlo viral en toda la internet. Al enterarse, el tío Rodnieco optó por contraatacar de la mejor manera posible, usando su habilidad para la música y creando temas dirigidos a sus rivales y enemigos. Claro que esto no fue más que un empujón para que comenzara a volverse más viral. Con la llegada de entidades como el faraón Lockshady y el trap en todo su apogeo, dicho ser comenzó a quedar en el olvido, y él al ver que su fama estaba desapareciendo, pidió aparecer en un evento muy conocido en el país peruano, el viva por el rock. Claro que los memes y trolleos no faltaron. En la actualidad, dicha entidad musical se encuentra combatiendo a los detractores y luchando por que su música prevalezca, y así derrotar a los representantes del trap en el planeta tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!